Hola, hola, mis amados dueños del universo. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, porque hemos pasado unos días muy fuertes, sobre todo con Mercurio Retrógrado. Hoy, 25 de abril, cuando se estrena este episodio del Universo es tuyo, pues está saliendo de retrogradación el planeta Mercurio en su fase retrógrada en el signo de Aries. Fue una época muy difícil porque el signo de Aries es un signo muy fuerte, sobre todo con Marte, el planeta de la guerra, la gente iba a estar muy agresiva, muy fuerte con la palabra. Y además, si vamos a comenzar a ver, como ya les dije en el podcast pasado, íbamos a empezar a ver las quiebres de pareja, que fueron muy fuertes también. Vamos, de todas maneras, este eclipse, en el medio de los dos, en el medio de los, estos dos eclipses, en el medio Mercurio Retrógrado, lo que nos dice es que tenemos estos seis meses con esta tendencia de quiebres de pareja o de que las parejas se unan absolutamente más. Entonces, tenemos un momento también donde yo les digo que tienen que seguir con la estrella de 12 puntas hasta el primero de mayo. Aguántenla una semanita más. ¿Por qué? Porque Mercurio Retrógrado siempre deja una sombra muy fuerte y hay que esperar que la energía se vuelva a asentar. Esos son unos cinco días más. Entonces, yo les recomendaría su estrella de 12 puntas en su celular, en su computadora. Si cargan el amuleto con la estrella de 12 puntas, no quitársela este de allí. Además, una semana bastante fuerte con la luna llena y, como ya les dije, la semana de Mercurio Retrógrado. También inició la temporada de Tauro. Tenemos el sol en Tauro que fue a partir del 19 de mayo. Y esta nos dio la oportunidad de comenzar una época donde está la comodidad, el lujo y, sobre todo, el amor. Porque está presente el sol en la casa de Venus y la casa del dinero. Allí también está Júpiter y Urano juntos, dando reveses. Reveses para que usted mejore su vida. Y además, usted tiene que aprovechar esta época de luna creciente y llena, con Júpiter y Urano juntos, de pedir, de unirse a la abundancia universal. Eso está en la casa del dinero del mundo. Ahí vamos a aprender en estos días o vamos a aprender en estos tiempos qué es lo nuevo que nos viene con la economía, qué es lo nuevo que nos viene con este mundo, cómo se va a poner. Pero Urano, el revolucionario, va a haber una revolución y Júpiter, que es el sanador, es una revolución para sanar. ¿Algo te falta que sanar con tu relación con el dinero? Pues este es un tiempo para analizarlo y para sanarlo. También este próximo sábado 27 termino de dar mi curso de tarot astrológico. Estuvimos con nuestra primera clase el día 20 y, por supuesto, la pasamos increíble. Ya están estudiando sus casas astrológicas, están estudiando astrología, porque van a aprender a leer las cartas del tarot encima de la rueda astral. Así que es un tiempo donde, bueno, espero pronto dar otro curso también y formar muchos más astrólogos y tarotistas. Eso me encanta y gracias a toda la gente que se unió en este taller y curso mundial, porque tengo gente estudiando de cualquier parte del mundo. Ustedes no se imaginan, está desde Italia, desde Cerdeña. Tengo una alumna que está conectada conmigo. Bueno, y quiero decirles a todos ustedes mis redes sociales, es arroba Banucci en Instagram, Banucci con doble N y con doble C para los que me están escuchando a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Y soy Banucci en TikTok. Mario Banucci, astrólogo, también estoy en Facebook. Tenemos una comunidad grande de casi medio millón de personas. Así que usted entre y, por supuesto, aquí en el canal de YouTube. Usted dele like, dele también compartir, comparta con sus demás personas, mándeselo por WhatsApp. Ya vi, ya las descubrí o ya las descubrí con lo que me manda YouTube. Ustedes lo comparten mucho a través de su WhatsApp. Eso me encanta. Síganlo compartiendo y sobre todo denle like y póngame sus comentarios. Para aquellos que me están escuchando a través de Spotify y de Apple Podcast, por favor, usted si va en su carro, si usted está limpiando la casa, haciendo los platos, haciendo la comida, usted carga sus audífonos y me está escuchando todas estas cosas buenas que yo les enseño los jueves aquí en mi podcast, pues usted aproveche y me da las cinco estrellitas y deje su comentario también allí porque me interesa saber usted lo que piense. También quiero invitarlos a que me dejen sus sueños aquí abajo en los comentarios si usted está en mi canal de YouTube. Por supuesto, ¿por qué? Porque se los voy a interpretar aquí jueves a jueves. Bueno, ¿qué les parece? Hoy tengo una invitada muy especial. Esa invitada muy especial nos conocimos hace un buen tiempo y he hecho dos expos con ella. Ella es la creadora de Expo Bienestar, Cuerpo, Mente y Espíritu y ella nos va a explicar cómo pasó de ser una ejecutiva, una gran ejecutiva con una buena oficina, con un buen cargo y un día decidió hacer lo que le gusta. Ella comenzó a hacer lo que, vamos a decirlo así en palabras de asentado, quiero hacer lo que me divierte y lo que me venga en gana y ganar dinero y convertirme en una mujer próspera y rica. ¿Pero qué les parece si antes de presentarla, comenzamos? El universo es tuyo. Una de las afirmaciones que más me gusta que me enseñó a hacer mi maestra de metafísica Mercedes de Gutiérrez, que es alumna directa de Connie Méndez. Ella, tú le preguntabas, Mercedes, ¿cómo estás tú? Y ella te decía, cada día mejor y mejor. Entonces, la afirmación que les tengo el día de hoy es una, vamos a decir así, un homenaje a mi maestra. Cada día y en cada aspecto de mi vida estoy mejor y mejor. Repite conmigo. Cada día y en cada aspecto de mi vida yo estoy mejor y mejor. Y hoy nos va a acompañar una invitada especial con más de 12 años transformando y empoderando vidas en ambos lados de la frontera, en tanto en Tijuana como en San Diego, en toda California y donde la llamen. Como coach de vida, guía a otros en su viaje hacia la felicidad interior sobre la paz y la armonía, recordándoles su conexión con algo más grande y cultivando en ellos el amor, la paz, la alegría y la conciencia. Con múltiples herramientas de sanación y estudios en medicina holística, nuestra invitada del día de hoy también está certificada como asesora de vida con especialidad en ley de atracción, ayudando a individuos, negocios, adolescentes y parejas a crecer y a mejorar en todos los aspectos de su vida. Prepárense para una conversación muy inspiradora, una conversación que vamos a tener con mucha felicidad y me encanta recibir en este espacio a una muy buena amiga, quien es Imelda Barragán. ¡Bienvenida! Muchas gracias, yo feliz de estar aquí contigo. ¡Qué bueno, Imelda! Me encanta porque eres una mujer que eres un ejemplo, eres una mujer que eres increíble. Además, los que te conocemos, lo que más nos gusta es esa sonrisa que tienes en este momento que nunca te la quita, pero ni el más duro problema que esté pasando, que eso vale la pena resaltarlo de ti. Y aparte, esa pulcritud y esa buena onda que siempre tienes con tus palabras, con lo que dices, con lo que hablas. Y antes de comenzar con nuestra conversación, yo de verdad te agradezco que seas así en la vida porque necesitamos más mujeres y más gente como tú. Gracias, soy tu espejo. Mi amor, a mí me contó por ahí un pajarito que tú lo conoces, ¿verdad? O tú la conoces, que tú eras una ejecutiva de una compañía y que tenías un alto cargo. Es decir, estabas en los pisos de esos donde uno dice, ¡ay, no subas a ese piso porque está la que manda, ¿verdad? Y un día agarraste y dijiste, yo no quiero trabajar más en esto, yo no quiero hacer más nada que tenga que ver con estar aquí aguantando jefes, aguantando gente, aguantando personas, o simplemente esto es lo que ya no me gusta. Y decidiste divertirte y decidiste entrarle al mundo de la espiritualidad. ¿Cómo fue ese cambio, Inel? Pues, sí, yo buscaba el crecimiento para mí, pero precisamente después de toda la investigación que hice, me di cuenta que, pues, esto que me llamó, pues, era un llamado, no era un trabajo. Y un día sí decido renunciar a mi trabajo ejecutivo para dedicarme a esto que me apasiona, que es ser life coach y transformar personas, vidas, negocios. Pues, nunca me he arrepentido de haber tomado esta decisión, Mario, y, pues, sabes que es de mucha satisfacción el poder, este, transformar vidas, el poder, este, hacer eventos, así como los que hemos tenido, donde las personas pueden reunirse para crecer su espíritu, su mente, y es que es el, es un llamado, como que tenemos que acudir, porque todos tenemos este llamado en algún momento de nuestra vida. Entonces, este, este no es un trabajo, es un llamado. ¿Cómo sentiste ese llamado? Hay un día especial en que te levantaste y dijiste, hasta aquí esto. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Sentiste un llamado especial? ¿Fue un sueño? ¿Tienes alguna anécdota de esos tiempos? Bueno, sí, este, la anécdota es que cuando yo les digo a mis familias, todos me dijeron que estaba loca. Tú estás loca. O sea, ¿cómo vas a dejar la seguridad de un trabajo para aventurarte en esto? Cuando yo inicié, no era todavía popular los life coaches. Este, hace 12 años no eran populares. A mí me dijeron, mira, Imelda, esto de los life coaches va a ser como los celulares. Primero no había, después va a ser un lujo y después va a pasar a ser una necesidad. Y así fue justamente. Entonces, sí, este, mi familia, todos me, me vieron como que, pues, estaba loca, pero, pues, este llamado es más fuerte que nosotros y, pues, nos aventuramos y no me he arrepentido un solo día, Mario. Qué bueno, mi corazón, porque uno no se arrepiente de hacer las cosas también y creo que de repente había un querer tuyo, ¿no? Había como una situación de que querías aprovechar y yo creo que uno nace maestro, uno, uno nace con esa, con esa intuición, con ese, con ese don de poder enseñar. ¿Te gusta dar clases siempre? ¿Te gusta enseñar? Bueno, no me gusta, me encanta, me encanta, es lo que más me hace vibrar, me apasiona, este, lo hago sin expectativa y, pues, ya tengo 10 años consecutivos dando clases todas las semanas a lo que le llaman el tune-up de la semana, porque es como ir al gimnasio. Esto del crecimiento personal, Mario, no es una clase, es una práctica que tenemos que hacer esto todos los días porque la vida siempre nos va a retar. Yo digo, son oportunidades de crecimiento, entonces más vale sudar en el entrenamiento para no tener que sangrar en la guerra porque las oportunidades de crecimiento van a llegar para no decir retos o problemas. ¿Cómo definirías tú la prosperidad, Imelda? Porque siempre oigo que practicas la ley de atracción y, además, enseñas la ley de atracción estado en tus conferencias, estado en tus clases y me doy cuenta que siempre estás llamando a las personas que hay una manera de atraer. Pero me gustaría para mi audiencia que me definieras un poco qué es para ti una prosperidad. Pues una prosperidad es un estilo de vida, es un estado de conciencia, es una manera de ser, de vibrar, es un estado, es un estado. La prosperidad no se busca, se sintoniza. Y me gusta hacer esto porque es como una estación de radio. No podemos escuchar música clásica si tenemos, pues, el rock pesado. Entonces la prosperidad no se busca, se sintoniza. Y es un sentimiento, es un estado de ser, es un estado de conciencia. Y la prosperidad también se aprende. Porque cuando yo empecé, Mario, pues sí, la ley de atracción te dice que todo lo que tú piensas lo atraes. Sin embargo, lo que muchas personas no captan es que sí, los pensamientos atraen, pero junto con tus pensamientos, Mario, están tus creencias. Y tú puedes pensar positivamente 24 horas al día, pero si tú tienes una creencia muy arraigada de no soy suficiente, no me lo merezco, entonces difícilmente voy a alcanzar mis metas. Es esa combinación de pensar positivo y trabajar en mis creencias que están en el nivel subconsciente, que no las tengo conscientes, pero que estaban ahí desde que estábamos pequeños, que te decía usted que se piensa, que yo barro el dinero, que los ricos no van al cielo. Y ahí los traemos cargando y entonces tenemos esta contradicción de que queremos dinero, pero pensamos que es malo o sucio. Entonces es esa combinación del pensamiento, las creencias y nuestras emociones. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo despojarnos o deshacernos de esas creencias? Sí, claro. Pues siempre me preguntan Imelda, pero ¿cómo yo sé cuáles son mis creencias? Y yo les digo, eso es bien fácil. Dime cómo es tu vida. Dime cómo es tu cuenta de banco, cómo son tus relaciones, cómo es tu vida en general, cómo es tu salud. Entonces esto se refleja, porque la ley dice, como es adentro, es afuera. Y si yo por dentro me siento que no merezco, que no soy suficiente, que nadie me quiere, todos me odian, entonces esto se va a reflejar afuera. Entonces les digo, examinemos tu vida para ver cuáles son las creencias subconscientes que tú tienes. Y pues la mayoría es esto, que no soy suficiente, o que no soy adecuado, o hay algo mal en mí. Entonces tenemos que hacer, reemplazar una creencia y yo les dejo, siempre que van en las clases, yo les dejo tarea. Porque si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes, pensar diferente, sentir diferente. Y hacemos esto como tatuajes de nuevas afirmaciones, como la que mencionaste ahorita, también es de mis preferidas. Día a día, en todos los sentidos, yo soy mejor y mejor. Entonces tenemos que tatuar estas creencias para reemplazar esa que está ahí, que dice, no lo merezco, no soy suficiente, el dinero es sucio, es malo, cambia a las personas. Entonces tenemos que hacer repetición de visualizaciones, afirmaciones, escribir en nuestros diarios, en nuestros cuadernos, para empezar a reemplazar una creencia limitante por una creencia que nos empodere, que nos potencie lo que deseamos. En Kábala se dice que los cero años, cuando uno está en cero, de los cero a los ocho años, uno es una computadora que le están metiendo todos los programas. Cero no es el momento que pegamos el grito aquí en el planeta. Cero es el momento del óvulo y el espermatozoide que se juntan. O el momento cero en especial es cuando la mamá se entera o los papás se enteran de que hay un embarazo y de que viene un bebé. Allí comienza esa computadora a meter si te aceptaron, si te rechazaron, si te esperaron con amor, si te esperaron sin amor, en qué familia naciste, si esa familia es buena, es linda, habla de prosperidad. O comienzan también a meterte una cantidad de creencias. ¿Tú crees que hay que sanar esa infancia y que sanar ese pasado para poder mejorar nuestra vida completamente y ser prósperos integrales? Exactamente, no lo creo, es segura, es decir, desde que estamos en el vientre ya estamos vibrando exactamente igual que la mamá y si la mamá se sentía menospreciada, rechazada porque he trabajado con personas que sufren de ansiedad, pero cuando investigamos resulta que la mamá tenía ansiedad en el embarazo y entonces exactamente desde que somos concebidos hasta los 7, 8 años estamos solo aceptando, no juzgamos lo que está afuera, solo lo aceptamos, somos una esponjita. Entonces sí, todo lo que nos dijeron para los papás, pongan mucha atención porque cada que se comunican con sus hijos están instalando una creencia de personas de que siempre sus parejas pues eran violentas, ¿por qué? Porque la mamá le decía es que con ese comportamiento vas a ver que te van a pegar y entonces nos programan y son profecías cumplidas y nosotros vivimos nuestras creencias, entonces sí tenemos que investigar cuáles son nuestras creencias para reemplazarlas porque una creencia no se va solita, se reemplaza por una diferente. ¿Y cómo ve esto el cambio? Porque yo particularmente creo que para poder cambiar siempre estamos pendientes, tiene que cambiar uno, no primero, pero muchas personas que llegan a uno como life coach o como astrólogo o como un sanador o como alguien que trabaja este tipo de cosas para mejorar la vida de las personas, siempre quieren como que montarse sobre mí y que yo les resuelva el problema y siempre digo que el cambio tiene que venir desde adentro para que se pueda manifestar desde afuera. ¿Cómo luchas o cómo batallas con eso? Sí, precisamente, mira, les digo, yo soy tu coach pero tú tienes que meter el gol, yo no puedo vibrar por ti, entonces sí les digo, tienes que hacer estas tareas cuando me dicen, ay, es que no hice mi tarea, les digo, pues es tu vida, entonces yo les doy el camino, les doy los ejemplos, las tareas, hay muchas tareas para ser próspero, para encontrar pareja, este, Leda Atracción te ofrece miles de procesos que podemos hacer pero yo les digo, estas son tus tareas, tú las tienes que hacer, vibrar, sentir, experimentar y las personas sí, como que lo van viendo gradualmente, me da tanto gusto, por ejemplo, en el último Expo Bienestar que tuvimos, varios de mis alumnos emprendieron sus propios negocios y estaban vendiendo comida y todo, de que los estamos empujando a su potencial, a que descubran su grandeza porque muchas veces no se plantean estos sueños porque piensan que no los merecen o porque lo piensan imposible, pero sí yo les digo, yo soy tu coach, tú puedes decirle, yo soy tu astrólogo, pero tú tienes que meter el gol, yo te guío, te digo por dónde, cómo hacerle, pero ellos tienen que caminarlo, experimentarlo, entonces les digo, si tú no haces tu tarea, pues estás perdiendo tu tiempo y el mío, ¿verdad? Pero sí, yo soy muy de resultados, desde la primera consulta, yo dejo planas de tareas porque tenemos que tatuar mentalmente nuevas creencias, nuevas estrategias, sentimiento y sintonizar diferente porque si queremos resultados diferentes, pues sí necesitamos hacer cosas diferentes. Sí, y borrar eso, como decir, pasar el, 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 el antivirus en nuestra cabeza y mira, y mira, y te digo, a pesar de todos los años y a pesar de lo que uno tiene, a pesar de lo que uno ha trabajado, uno sigue pasando ese antivirus, creo que hasta el día que se muere, pero con menos situaciones difíciles y además cuando uno, como dices tú muy bien, tiene el músculo ya de la cabeza sintonizado, que uno está creciendo ese músculo de siempre pensar en positivo, siempre, este, tener esa conciencia de que uno le va a ir bien y que uno, pues, la conciencia de que soy próspero y rico y de creerme que eso es así, que todo va a venir en felicidad, este, pues, no pasa absolutamente nada. Veo también en tu currículum que gentilmente me enviaste aquí a la producción, dice que has tenido muchos maestros y que has estado con muchas tendencias, ¿verdad?, para procesos de sanación. ¿Cuál es la tendencia o cuál es el que te gusta más utilizar? ¿Cuál es el que te ha dado la mayor cantidad de procesos positivos? Este, me encanta, por ejemplo, pues esto de las creencias, que es una ciencia, la neuroplasticidad, nuestro cerebro puede cambiar, y sí, como Life Coach, tengo muchas herramientas, porque, pues, estoy certificada como ley de atracción que te ofrece muchos procesos para pensar, sentir, creer cosas diferentes, pero también estudié lo que es medicina holística, porque una persona que está enferma, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad crónica, se siente mal, y me dice, Imelda, cómo quieres que esté bien feliz, si me duele, si siento, tengo este problema, y entonces también les podemos ayudar en su biología, este, hasta en las clases, Mario, doy clases de cómo revertir nuestra edad biológica, esto ya es una tendencia, el biohacking, el de, podemos, este, sanar nuestro cuerpo, porque si estamos más saludable, tenemos más energía, entonces vamos a poder lograr más nuestras mentas, entonces es un, es un acercamiento holístico de tu mente, de tu cuerpo, de tu espíritu, pero si necesitamos este vehículo que esté bien, que tenga mucha energía, o sea, si me duele todo el día la cabeza, y entonces, cómo voy a ir por mis metas, o me voy a sentir feliz, entonces combinamos el, vamos a examinar cómo está tu salud, inclusive yo les hago un detox, un detox desde el hígado, desde todo, para que saquen toda esta basura, que tenemos en el cuerpo Mario, porque es un, un tratamiento integral de la mente, o sea, un detox del cuerpo, del mente, les cambiamos el estilo de vida, y les digo, no puedes estar comiendo porquería todo el día, y sentirte con energía, o sea, tenemos que ser coherentes, de que queremos mejorar, y este vehículo, pues, nos tiene que durar, y bien, queremos llegar a una edad, y trabajando, sí, este, el biohacking te garantiza, que podemos llegar a los 120 años, perfectamente, Mario, mi maestro, uno de mis maestros de Kabbalah, que fue el Rackbair, este, él, este, le dio un, derrame cerebral, y él pasó muchas horas, este, o muchos días, en coma, y cuando regresó del coma, eso quedó testificado en el centro de Kabbalah, él regresó, y nadie pensaba que con lo que le quedó de cerebro, porque el, la cuestión en la cabeza fue muy grande, y él, antes de morirse, y después de ese coma, y de ese derrame cerebral, él escribió, la bio, algo, algo como de, es un libro acerca de la bio energética, y tiene que ver con que ese libro te habla de la mente sobre la materia, el poder que tiene la mente sobre la materia, y hablaba también mi maestro de Kabbalah, de que, ese, ese, él decía que si nosotros desde chicos, no creyéramos en la enfermedad, nadie estuviera enfermo, y no se necesitaran los hospitales, que simplemente, el proceso de las enfermedades, son, este, creencias muy metidas dentro de nuestra cabeza, por ejemplo, lo decía Connie Méndez en su libro, que la gente dice que cuando se moja en la calle, nos bañamos todos los días, y nos mojamos de pies a cabeza, y no nos enfermamos, pero mojate en la calle, y enseguida dices que tienes gripe. Exactamente, sí, la, ahorita ya, las escuelas universitarios, dan la, la biodescodificación, la bioneuroemoción, que te dice Mario, que cada enfermedad tiene un origen emocional, por ejemplo, una persona que empieza a desarrollar problemas, este, en sus riñones, te está diciendo que tú no estás fluyendo en la vida, si tú tienes problemas digestivos, te está diciendo tu cuerpo que hay algo que no tragas, que no procesas, si tienes problemas, este, del dulcecito, porque no me gusta nombrar las enfermedades, digo el moñito rosa, este, porque tenemos que ser impecables con nuestras, lo hablamos, lo hablamos en la, en lo que nosotros fuimos a hacer en Tijuana, y lo hicimos también en, en, aquí, en San Diego, que estuvimos en la pasarela rosa, este, para ayudar a las personas que, para, no padecen, que pasaron por esa, por esa, por esa, por esa situación, y, me acuerdo que decía que yo esa noche, te acuerdas, que como conductor del evento, dije, no voy a nombrar esta palabra en toda la noche, porque no le voy a dar poder, porque se habla de que esa enfermedad, que, que es un signo del zodíaco, este, el número cuatro, del cangrejo, ya ustedes saben cuál es, este, se da por un resentimiento muy fuerte que tú tengas, y ese resentimiento, de acuerdo a la zona donde te dio, uno puede detectar como sanador, por qué, cuál fue la razón espiritual, y una cosa que me llamó la atención, cuando estabas hablando, que estabas hablando ahorita del hígado, que dices que una de las primeras cosas que mandas a, a quitar es el hígado, porque, es verdad que el, el hígado es el centro de la rabia, sí, ahí se va toda la emoción, este, por eso en México, no sé si en tu país, en México dicen, que eres un higaídito, porque esa persona es muy corajuda, entonces, toda, mira, todo lo que respiramos, lo que pensamos, lo que sentimos, va al pobre de nuestro hígado, en México, inclusive los aztecas tenían así el hígado, porque el hígado es el que produce la oxitocina, la dopamina, y si el hígado está muy contaminado, con muchas toxinas, yo les digo, así tengas Tony Robbins en frente, no te vas a motivar, porque el hígado, pobrecito, entonces, una persona que pasó por una depresión, primera cosa que yo hago, es que yo les encargo un detox, de todo su cuerpo, para que el cuerpo se sienta bien, y puedas sentir felicidad, porque el hígado, se encarga de, de estos químicos, que nos hacen sentir bien, la dopamina, la oxitocina, y si, mucha razón, cada enfermedad, te viene a decir, esto tienes que soltar, esto tienes que sanar, este, si, el moñito rosa, este moñito rosa, este, por ejemplo, si a una mujer le da, en su pecho derecho, tiene que ver con su pareja, su, o falta de pareja, este, cada parte de tu cuerpo, te dice, o sea, las rodillas, cuando la gente se enferma, es que, les falta humildad, en tu, en tu vida, entonces, es tan sabio, nuestro vehículo, que te dice, que área, necesitas trabajar, en tus emociones, entonces, esto me apasiona mucho, empezar a descubrir, a las personas, en, en sus creencias, en sus emociones, a sanar, a cambiarle, sus estilos de vida, para que vayan, por todos sus sueños, Mario, porque nadie, en el planeta, este, merece estar triste, cuando tenemos este universo, que es nuestro, me encanta, para vivir, para experimentar, para cumplir nuestros sueños, ya que el universo, se está expresando, a través de nosotros, y nos ocupa sanos, nos ocupa, con un estilo emocional, bien, nos ocupa, para crecer, para ser un ejemplo, ahorita, en este tiempo, del despertar, ponernos las pilas, y entonces, pues, hacer lo que estamos, destinados a hacer, estos faros de luz, porque todos, estamos destinados, a ser ejemplos, para los demás, por ejemplo, mucha gente, se me queja, en, en consulta, y lo veo mucho, de los dolores de espalda, sobre todo, en la parte baja, de la espalda, y, uno de mis maestros, también decía, que, eso tenía que ver, con cargas pesadas, y las cargas pesadas, que lleva la gente, en algún momento, son tan pesadas, que te tumban, que le recomiendas, tú, a tus clientes, pacientes, a la persona, que llega a ti, cuando están, muy cargados, porque yo veo, a gente, que le duele aquí, le duele allá, le duele más, y se sienten, como con una carga, muy pesada encima, que, que, como, como, como le organizas, para que ella pueda, o ella, o él, pueda soltar, esa carga, que le está oprimiendo, exactamente, es que cuando, es algo que, con la espalda, es, estoy cargando, algo que no me corresponde, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, algo que no me corresponde, y entonces, yo les digo, tenemos que soltar, a estas personas, porque no les estamos, haciendo, para empezar, el favor, Mario, porque, el yo querer, salvar a las personas, es pensar, que ellos no pueden, y si pueden, entonces, al contrario, no les estamos haciendo, les estamos, impidiendo, crecer, entonces, hacer un examen, y permitirles, a las personas, que experimenten, porque hay mamás, que andan cargando, a sus hijos, porque no quieren, que crezcan, pero estamos aquí, destinados, para crecer, yo les digo, necesitas permitir, a tus hijos, que abran sus alas, y que vuelen, no puede sostenerlos, porque entonces, tú le estás diciendo, pobrecito, mi hijo no puede, y no es verdad, todos podemos, hay mamás, a diario, que se me quejan, cuando yo les digo, veo a tu hijo, por ejemplo, sobre todo, mamás, mamás que tienen, un solo hijo, me he dado cuenta, eso de que, ay, se va mi hijo, ay, no puede ser, que se va mi hijo, y entonces, si yo, le digo, tú no eres la esposa de él, tú no eres la mujer, que se va a acostar con él, tú no eres la mujer, que va a hacerle la comida a él, tú no puedes, tener ese rol de la esposa, y tú, no puedes permitirle, tampoco, este, que él, cumpla el rol, del marido, que tú no tienes, por qué mejor tú, no, no buscas, ¿verdad?, rehacer tu vida, y dejas también, que tu hijo, o tu hija, hagan su vida, ¿no? Exactamente, porque después, después se consiguen una enfermedad, para chantajear, y sabotear a esta persona, y pues no es justo, entonces, tenemos que aprender, de que nuestros hijos, no vinieron a complacernos, que ellos vinieron, a vivir su vida, experimentar su vida, abrir sus alas, y como una madre consciente, no hay mejor satisfacción, para mí, que mi hijo, mi hija, abrió sus alas, y voló, eso, es algo sano, pero sí, este, hay muchas personas, que pues, tienen una creencia, un miedo, de, pues, de perder, y entonces, se inventan enfermedades, para tener a las personas, conmigo, y agarran cierto poder, de ahí, y entonces, identificarlo, y sanar, eso, para que la mujer, también abra sus alas, y se dé cuenta, que su vida, apenas comienza, conozco ese, y yo los llamo, este, yo llamo el síndrome, de la pobre de mí, que me vas a, que me vas a dejar, verdad, la pobre de mí, que me vas a abandonar, y entonces, yo que soy tu madre, cuántas cosas, no he oído yo de eso, mira, antes de continuar, mi querida Imelda, quiero dar tus redes sociales, para los que nos están viendo, aquí, en YouTube, en mi canal de YouTube, aquí en el podcast, El Universo es Tuyo, este, Imelda, está en Facebook, e Instagram, como, arroba, Imelda Barragán García, también, para los que me están escuchando, a través, de Apple Podcast, y también, a través de Spotify, arroba, Imelda Barragán García, está apareciendo, también, ustedes, aquí en pantalla, ahí en la descripción, de nuestro, aquí, de nuestro, El Universo es Tuyo, van a estar, están puestas, todas los links, para que tú te puedas conectar, con nuestra querida maestra, que esta noche, está aquí conmigo, Imelda, en esta, otra parte del, del podcast, quisiera preguntarte, por algo muy importante, a mí me vienen, a consulta, para dos temas, dos temas, muy, muy interesantes, para la gente, por la salud, muy pocas personas, te cuento, haciendo el, 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 vamos a seguir así, haciendo la, la estadística, me viene gente, por dinero, en un 30%, y en un 70%, viene la gente, por amor, por problemas, con el amor, por problemas, con la pareja, ¿qué sientes tú, qué pasa, por qué, por qué tanta gente, que le está metiendo, como a la soledad, qué crees tú, que pasa en este tiempo, de cambio, en este tiempo, que vamos para la era de acuario, que la gente, tiene tantos problemas, de pareja, este, qué bonita pregunta, y yo lo que he identificado, es que, en estos días, Mario, nosotras las mujeres, pues sí, somos muy poderosas, y todo, pero queremos, este, tener, estar en esta energía, que no nos pertenece, que es la energía masculina, entonces las mujeres, trabajamos, somos suficientes, tenemos nuestras cosas, pero entonces, estamos en nuestro masculino, y entonces, no estamos, en nuestro divino, femenino, y esto puede ser un problema, porque queremos, no es permitir al hombre, que tome su papel, y muchas mujeres, que vienen conmigo, ellas deshabilitan, a sus parejas, ¿por qué? Porque ellas, casi mantienen la casa, este, son las que mandan, y pues tiene que ser, cada persona, tiene que tomar su lugar, en la casa, este, y pues se terminan separando, y atraen lo mismo, y también, Mario es, que como en mis clases, de relaciones, yo les digo, tú no puedes atraer, relaciones felices, maravillosas, sanas, si tú no lo eres, o sea, ni modo, ¿verdad? Yo los quiero mucho, y quiero lo mejor, para ellos, pero yo tengo que ser, lo que yo quiero atraer, como atraigo lo que soy, yo tengo que ser, una persona amorosa, tengo que ser, una persona, que se ama, que se quiere, que se valora, que se respeta, que se aprecia, entonces, 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 si puedo atraer a una persona, con estas cualidades, yo no puedo atraer, lo que no soy, y pues muchas veces, no le gusta, a las personas, que le dicen, pues tienes que cambiar tú, para que puedas atraer, a tu persona, perfecta, y correcta, pero si es, empezar a centrarnos, en nuestro divino femenino, que es, ser receptoras, y eso no quiere decir, y eso no quiere decir, Imelda, que tú tienes que dejar de trabajar, y ganar dinero, y ser próspera y rica, y tener un cargo alto, pero siguiendo, estando en tu femenino, pues yo tengo amigas, varias, sobre todo de la tele, este, que no tienen pareja, y están solas, porque, este, parece mentira, pero a los hombres, no les gustan las mujeres exitosas, les gustan, son esas, bien calladas, y todo así, tenemos como en la cultura mexicana, y una vez, me levanté de una mesa, este, me levanté de una mesa, muy mal, porque había un señor, de mucho dinero, y estaba sacando las cuentas, de todo lo que gastaba, en bolsos, y cosas para la mujer, esta mujer me sale, en 100 mil pesos mensuales, y yo, bueno, pero, ajá, y, si tú tienes el dinero, ¿por qué estás haciendo eso? Eso sí, la tengo allí, como muñequita, también tengo otra amiga actriz, que se la trajo alguien, para Hollywood, este, y me dijo Mario, yo dejé esa persona, porque, yo era una mujer florero, y dejé mi carrera de actriz, y ese hombre era director de cine, y, y la puso aquí, a vivir en Bel Air, imagínate, en una de las urbanizaciones, en uno de los lugares, más, fabulosos, de esta ciudad, de Los Ángeles, California, donde estoy, y, y me decía Mario, yo era un florero, yo fui, esa muñeca, que él compró, y que quiso tener allí, entonces, hay como mucha desorganización, con eso, ¿no? Y si estoy, muy de acuerdo contigo, que tú no puedes, este, si no te amas a ti mismo, no puedes pensar, en querer a las demás personas, pero siempre, que es a donde voy, siempre, me dicen, ¿qué hago, para que mi marido, cambie? Y esa es la pregunta, que te voy a hacer, ¿qué le dices a la persona, para que el marido, cambie? Sí, tengo muchas, muchas, este, alumnas y clientes, que me decían, es que es imposible, que tú salves mi matrimonio, y le decía, claro que no, es que tu matrimonio, es tu espejo, y entonces, si tú empiezas a ver, todas las cualidades, que tiene tu, tu pareja, empiezas a ver, todo lo positivo, porque siempre Mario, estamos viendo el arrocito negro, lo que no me gusta, de mi pareja, pero qué tal, si decido ver, lo que sí me gusta, lo que me enamoró, y entonces, como él es mi espejo, y solo me está mostrando, lo que yo soy, tengo que yo, este, empezar, a verlo, de manera diferente, dice, dice un curso de milagros, cuando tú cambias, tu manera, de ver las cosas, las cosas cambian, porque es mucho más fácil, e instantáneo Mario, que yo cambie, la manera de ver a mi pareja, a que mi pareja cambie, además, yo no tengo ningún negocio, cambiando a las otras personas, y con trabajo, me puedo cambiar a mí, entonces, voy a, yo, ser el ejemplo, de lo que yo quiero tener, como pareja, y si mi pareja, no es amorosa, pues yo soy súper amorosa, para ayudar, inspirarlo, motivarlo, para que yo sea el ejemplo, no quererlo cambiar, porque es mi espejo, entonces, como te digo, nosotros no tenemos ningún negocio, queriendo cambiar a las personas, porque las personas, así las hizo Dios, este, entonces, es más fácil, que yo cambie, mi manera de ver las cosas, a que mi pareja cambie, y entonces, ese camino, también, ya, ya lo, lo tengo bien, bien, este, graduado, este, este año, cumplo 34 años, felizmente, casada, entonces, este, si se puede, pero el cambio, tiene que venir, de adentro, hacia afuera, porque, como es adentro, es afuera, pero siempre, quiero que este cambie, para que yo me sienta bien, pues entonces, yo no soy un títere, tú tienes que cambiar, para que yo me sienta bien, no, yo me tengo que sentir bien, independientemente, de como tú te sientas, porque yo soy el capital, yo les digo, vamos a pensar, que esta es tu pareja, tú, no, tienes el poder, de decidir, cómo yo me siento, tú, no mandas sobre mí, yo decido, cómo me siento, yo me voy a sentir, de un millón de dólares, y entonces, voy a ser atractiva, para ti, es una práctica, entonces, tu pareja, ni tus hijos, ni tu jefe, ni tus compañeros, tienen el poder, de decidir, cómo tú te vas a sentir, porque yo no soy, ningún títere, yo no soy, así como el barco, que no tiene, para dónde ir, yo dirijo mi vida, y yo desde la mañana, decido, el día de hoy, yo me voy a sentir, de un millón de dólares. Qué maravilla, Imelda, fíjate que, yo les digo, también a mí, a la gente, que va a venir conmigo, que cuando uno comienza a cambiar, es decir, que comienza a entrar la luz, a ese, a ese, a ese lugar interior, ese lugar interior, es donde uno tiene, todos esos miedos, y todas esas creencias, y yo le hago, una analogía, con el cuarto, de los chunches, los checheres, los peroles, los porotos, como dicen, que uno tiene, a veces en las casas, que son malísimos, para la prosperidad, les cuento, malísimos, no hay nada peor, que tener un cuarto, para guardar, todo lo que no sirve, a veces gente que tiene, ay no, se me dañó la licuadora, bueno, vamos a guardar este tarro, para que, para cuando tenga, venga otro, como que si hay una conciencia, de escasez, ¿no? Pero ese, ese, ese cuarto, de adentro, de tu parte, está lleno de, ahí ese cuarto, como no se abre mucho, está lleno de cucarachitas, de, de piojitos, de alimañas, y cuando uno a veces llega, y enciende la luz, que va a ese cuarto, a veces las ve salir corriendo, entonces yo les digo, eso es igual, cuando uno empieza a cambiar, desde adentro empieza la luz, a conectar, empiezan a salir, todas las alimañas de tu vida, esa alimaña, puede ser tu, marido. Exacto, sí, 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 este, es, que tengo que aprender, de mi pareja, este, o, porque todos tenemos detonadores, a veces que, y sí, en mercurio, retrógrado, las parejas se ponen así, como intensas, los egos, este, tengo parejas, que vienen cada mes, porque son los días, de luna, de la, de la mujer, y pues ya se, se encontraron ahí los egos, entonces yo les digo, no dejarnos arrastrar, por nuestro ego, porque, pues perdemos todos, y, y es mejor, este, yo les digo, mira, prefiero estar en paz, que tener la razón, prefiero mantener la relación, que tener la razón, prefiero ser amorosa, y ser un ejemplo, que tener la razón, el ego siempre quiere tener la razón, y todos perdemos. Eso tienes mucha razón. Y luego, luego nos arrugamos, Mario, y pues no, y además, están muy caras las cirugías, y además, te voy a decir, te voy a decir una cosa, la gente que no es feliz, ni que se estire, ni que se ponga nada, se le nota en la cara, eso es un, el, el cuerpo es un acuse de recibo, de tu, de tus pensamientos, y no te van a ver de esa manera, si no lo ves. Como mujer, ¿cómo logras el balance, para conectar con tu hermosa feminidad, y para ser próspera? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo haces para eso? ¿Cuál ha sido tu, tu técnica, tu, lo que tienes por ahí guardado, que te quiero sacar? Sí, mi técnica es primero conectar con mi ser superior, este, sentirme bien, desde, desde que abro los ojos, sentir gratitud, sentir apreciación por la vida, y ponerme mis lentes de apreciación, para apreciar, todo, porque de verdad, somos tan bendecidos, les digo, en esta área del planeta, donde estamos Mario, es el área más próspera del mundo, no, no tenemos ni que fingir ser abundantes, ya somos abundantes, entonces conecto con mi ser superior, conmigo, y si estoy bien, y lleno mi tasa primero, yo me pongo primero, segundo, tercero, y cuarto, yo les enseño a mis alumnos y clientes, a ser tan egoístas, como el acto más grande de amor, hacia los demás, porque no les puedo dar lo que no tengo, lleno mi tasa primero, hago mis afirmaciones, hago mi meditación, me preparo mi ritual de la mañana, mi licuadito y todo, y entonces desde ese espacio, ya inicio mi día, ya motivada, inspirada, para crear, porque, pues somos creados para crear, y no tomar los días, este, como cualquier otro día, ningún día se repite, como este día jamás en la historia, se va a volver a repetir, y todos los días, hacer que cada día cuente, y sí permitirle a mi pareja, que él sea el proveedor, y que él se encargue de mí, pero yo también me encargo de él, de que esta casa esté en armonía, de que se sienta bien, de que sea un santuario nuestro hogar, que cada persona tome su lugar, su masculino y su femenino, para que todo sea en orden, y en armonía, Mario. En todos estos años que tienes trabajando, me imagino que tienes alguna, una anécdota de alguna persona, que haya llegado a tu vida, y que tú le hayas impactado, con tus enseñanzas, y que ha sido un cambio así, de cero, a tenerlo todo, ¿me puedes contar algo de eso? Sí, tengo una alumna muy querida, ella es hija de una de mis clientas, que pues estaba, pues andaba mal, andaba pues tomando, no quiso estudiar, andaba pues por el camino no óptimo, entonces llega conmigo, esta niña, Careli, y le dije, tú Careli, ¿qué es lo que tú quieres? Me dijo, yo lo que quiero es irme de aquí, yo ya no soporto a mi mamá, claro, pues porque siempre estaban peleando, porque estaban mal, y le dije, pero ¿qué es lo que quieres? Yo me quiero ir, yo quiero ser una flight attendant en Dubái, le dije, bien, ley de atracción dice, que tú puedes hacer, tener, experimentar lo que tú quieras, le dije, ¿qué tanto lo deseas? me dijo mucho, yo ya no soporto estar aquí, muy bien, entonces yo le di todas las tareas, este, todas las tareas que tenía, para que ella pensara diferente, sintiera diferente, actuara diferente, entonces, larga historia, corta, en cuestión de, de meses, Mario, y esta niña, Careli, ella es una niña petit, mexicana, chiquita, pues ella ya está en Dubái, ella trabaja para Qatar Airways, una vez vino a la clase, imagínate con su uniforme, yo me sentía como un pavo real, así, este, y ahorita me mandó su foto, de que ya está en, en, en clase, este, de, este, de pasar, de ser turista, ahora está en clase de negocios, y ahora quiere pasar a Royal Class, no hay límite, no hay límite, y Careli, inclusive, este, sale en los comerciales de Qatar Airways, y entonces su mamá me trajo todas sus tareas, ella tenía, tenía chequeras viejitas que decía, real estate en Dubái, uñas en Dubái, spa en Dubái, y ella en su mente, ella vivía en Dubái, y en unos meses, ella pudo lograr, este, está, y ahora es mejor amiga, amiga de su mamá, porque viajan por todo el mundo. Te cuento, que una de mis visualizaciones que hice yo, cuando soñaba con estar en todos los canales de televisión, que gracias a, a Dios, padre, madre, he tenido la oportunidad de estar en los más grandes de América Latina, y sigo estando, eh, me acuerdo que yo, en Venezuela, en mi sofá, este, un sofá que había arriba donde, de mi casa, en el segundo piso, había un sofá negro donde nos sentábamos a ver televisión, y yo me tiraba mucho allí a ver tele, y me acuerdo que veía Televisa, el canal de las estrellas, era el canal de las estrellas, y yo decía, ay Dios, y pasaban mucho el pasillo de Televisa, que es un pasillo así grande, que es como una calle donde están todos los foros, y me acuerdo que ahí entrevistaban a mucha gente, y yo me acuerdo de yo ponerme, que de mí, mi hermana lo dijo en un programa de televisión, se burlaban de mí, tú no tienes una idea, cuando entraba a mi cuarto, y veían los mapas de visión, todos los ejercicios que tenía frente al clóset, que lo tenía al frente, toda la cantidad de, de invocaciones que tenía escritas allí, de afirmaciones, y tenía hasta, me acuerdo, puesto a Don Francisco, que hasta es mi amigo ahora, o sea, hasta lo he conocido, hemos estado juntos haciendo cosas de televisión, y me acuerdo que, yo me imaginaba entrando por esos pasillos, el día, que yo bajé esa escalera, que me contrataron por muchos años, tuve 10 años allí, el día que yo bajé esa escalera, y vi el pasillo, de verdad, la verdad dije, pensar es crear, y yo me imaginaba también, con muchos premios en la mano, cada vez que hacían una entrega de premios, yo no me las dejaba de perder, y me imaginaba dando el speech, y digo, Dios, he tenido la oportunidad, de hacer eso tres veces, con Emmys en la mano, que digo, para alguien de Venezuela, de Valencia, Venezuela, que ni siquiera es la capital, llegar a tener premios, de la televisión gringa, y de la academia, tú dices, wow, lo pude, y lo pude lograr, y después dije, quiero Hollywood, y veía el letrero de Hollywood, vivo casi, bueno, si te asomas por mi patio, creo que puedes ver bien el letrero de Hollywood, de la parte donde vivo aquí, en Los Ángeles, entonces, y ahí vamos, y ahí vamos, y vamos creciendo, porque como dices tú, el cielo es el límite, entonces, ahora te pregunto a ti, ¿para dónde vas más? ¿Qué esperamos de Imelda? Imelda como coach de vida, ¿qué quiere hacer más? ¿Qué quiere lograr? Pues mi sueño siempre es, despertar las más personas posibles, este, siento que es mi llamado, de que todos podemos ser felices, prósperos, tener relaciones enriquecedoras, y por eso, pues hago este tipo de eventos, mis clases, que es el turn up de la semana, porque pues como, esto es una práctica, no nomás es, si vas a ir un día al gimnasio, tenemos que seguir, este, les digo, ahora vamos a hacer músculo de, ya ves que cuando va al gimnasio, que pierna, ahora vamos a hacer el músculo del dinero, ahora de las relaciones, ahora la espiritualidad, ahora la intuición, y entonces despertar a las más personas posibles, y por eso hago estos eventos, viajes solísticos, este, retiros, y demás, para poder tocar más, las más personas posibles, Mario. Qué maravilla, bueno Imelda, te voy a dejar un ratito, porque quiero que me acompañes, porque sé que, tienes un sueño que me vas a contar, y quiero que me acompañes a esta sección, que tanto le encanta a mi audiencia, donde yo les interpreto sus sueños, así que, te voy a dejar un momentito aquí, tranquilita, para que te tomes una agüita, un cafecito, un momentito nada más, y regreso contigo, para que me, cuentes tu sueño, y lo vamos a interpretar aquí, en el programa. Sueños, con Mario Manucci. Y mis amados dueños del universo, gracias a todos ustedes, por haber escrito aquí, en los comentarios, en el podcast, El Universo es Tuyo, y me escribe, arroba, Hilda María Nino, y dice, Manucci, buenas tardes, quiero pedirle que me diga, por qué siempre me sueño, como en Tugurios, con mucha gente, que vive en pobreza, en lugares muy precarios, gracias por sacarme, de ese dilema, mi querida, Hilda, ahí lo que está hablando, es tu inconsciente, ahí lo que está hablando, es cómo te sientes tú, cómo se siente, esa Hilda, allá adentro, se siente en pobreza, se siente, en Tugurio, se siente, en que la vida, no le puede dar más, de lo que, le puede dar, por eso escogí tu sueño, para el día de hoy, para invitarte, a que vayas cambiando, tu actitud mental, por ejemplo, con la afirmación, que tenemos el día de hoy, que dice, cada día, en cada parte de mi vida, es mejor y mejor, pues, poderlo sacar, poderlo decir a diario, y poder hacer un cambio, en la mañana, y sobre todo, a mí me gusta en la mañana, palabras sabias, de Luis Jai, que decía, me amo, me acepto, y me apruebo, y por supuesto, yo me doy permiso, para realizarme, tú vas a ver, que haciendo estos cambios, y con la ayuda, de maestros, como Imelda Barragán, la que tenemos el día de hoy, podrá soñar, por ejemplo, cuando uno sueña, con mucha comida, o sueña con dinero, sueña con bacanales, en los sueños, suena con que uno está, en lugares llenos de oro, eso significa prosperidad, eso significa cambio, deja de creer en eso, deja de creer, que siempre la pobreza, va a estar allí, creemos más, en que vamos a ser pobres, que en ser ricos, también me escribe, arroba, Carla Gatica 761, y dice, hola Mario, saludos desde Ecuador, un beso grande, enorme, me encantó el episodio, con Lila Dene, oye, me podrías decir, que significa soñar, con cucarachas, que salen debajo, de mi cama, me dan pavor, me desperté hasta gritando, qué significado tiene, cuando se sueñan con cucarachas, cuando se sueñan con, este, chiripas, no sé cómo le dicen ustedes, cucarachitas chiquitas, este, cuando se sueña con piojos, cuando se sueña con, eh, hormigas, significa que viene dinero, que viene prosperidad, no lo digo yo, lo dijo hasta Freud, pero, en este caso, me sueña, me, me da la impresión, de que tiene que ver con tu cama, el sitio donde tú descansas, el sitio donde tú te acuestas, será que estás creyendo, que no puedes descansar, que no tienes tiempo de descansar, porque sientes que si trabajas más, es que vas a tener más dinero, hay mucha gente, que solo respirando, y haciendo buenos negocios, está ganando millones de dólares por minuto, así que te invito, a que hagas un cambio, allí en tu vida, y a pensar, de que la prosperidad, es muy, pero muy para ti, es muy, para tenerlo todo, no pienses, que si te acuestas a dormir más temprano, o que si me tengo que levantar más temprano, o que tengo que trabajar más, o que trabajar más horas, es lo que te va a dar más prosperidad, de repente no estás trabajando, en lo que a ti te gusta, en lo que tú deseas, en lo que tú estás buscando, bueno, mi querida Imelda, y te voy a invitar, de nuevo aquí conmigo, porque quiero que me cuente, ay, qué belleza, ¿cómo se llama? Ella se llama Lía, quiso salir, aquí se me acercó, ay, ellas persiguen la buena energía, qué belleza, es hermosa, y con ese pelazo, que le pones ahí, ya yo me podría hacer la colita, así cuando, trasplante de pelo, me funciona, este, ya salga, así como tu perrita, ya me verán de cola de caballo, te los prometo. Hecho está, hecho está. La hecho es, hecho está. Fíjate, Imelda, este, cuéntame qué sueños, ¿tienes algún sueño recurrente, que, que has tenido, que te, que te llamó la atención? Sí, este, recuerdo un sueño, que periódicamente, es como que estoy caminando, en la calle, y me cae una gotita, de agua, Mario, y entonces volteo arriba, y veo como una ola gigante, y en ese momento digo, vuela, y vuelo, así, como que me elevo, y vuelo, entonces se me hace muy interesante, pero nunca he sabido. Y la gota te cae aquí, en el centro. Así como una gotita, como si iba a llover, y volteo, y veo la ola, y en ese momento digo, Imelda, vuela, porque ahí viene la ola, y yo vuelo. Fíjate que cuando uno sueña, que una ola gigante, viene como un tsunami, significa, que va a ser atrapado, por las emociones, porque cuando sueñas, que el mar está calmo, y es un mar calmo, bello, limpio, que no pasa nada, significa, que tus emociones, están en un sentido, bien equilibradas, pero si ves que viene un tsunami, significa que, las emociones no están bien, pero que te dice eso, te advierte, ahí vamos a la otra parte del sueño, te cae la gotita, y fíjate que la sientes en la cabeza, es decir, tu mente, y tu actitud, vas a tener el poder, de volar, y es el poder, de quitar las emociones, del medio, y eso hace, de que mejore tu vida, y eso hace, de que no seas atrapada, por el tsunami, de las emociones, porque, les digo, las emociones, son tan duras, y tan fuertes, y están atrapadas, en esas emociones, de repente, tú haces cosas, que no has debido hacer, o que no deberías de hacer, tomas las peores decisiones, ¿has tenido esos casos, de gente que ha tomado, bajo la influencia, de las emociones, situaciones muy fuertes, y muy, 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 muy duras? Sí, claro, este, pero yo les digo, si ya tomas esa decisión, pues vamos a pensar, que fue lo mejor, que pudiste hacer, y salir adelante, en donde estás, para donde vas, porque la vida, siempre te va a llevar, a un lugar mejor, yo les digo, la vida no te sucede a ti, sucede para ti, y hay algo, que tienes que aprender, algo, que tienes que trascender, y pues, todos estamos aquí, destinados, para crecer, Mario, y nada crece, en la zona confort, nada, exactamente, mi querida, algún evento, que tengas, porque acabamos de hacer, el bienestar, este, en, Carlsbad, en California, me encantó, estar allí contigo, de verdad, que quedía, con tanta energía, que energía tan bonita, se manejó ese domingo, no, un domingo, fabuloso, todos quedamos, dice sí, todo el mundo, quedó fascinado, verdad, todo el mundo, quedó encantado, sí, pues lo que sigue, Mario, es que vamos a hacer, nuestro tradicional, viaje anual, al Monte Shasta, y son bienvenidos, este, y también vamos a hacer, nuestro viaje a Sedona, vamos a Vórtices, y a específicos lugares, de alta energía, y espirituales, y también vamos a tener, un retiro en verano también, para, este, para mujeres, y todo eso está en tu página, sí, sí, todo eso, este, ya estamos concretando, las fechas, porque estamos haciendo, las reservaciones, porque mucha gente dice, van a acampar, no, nosotros no acampamos, en ningún lado, nosotros llegamos, a un hotel bien, bonito, este, estamos para disfrutar, no para sufrir, vamos, vamos en prosperidad y abundancia, no tenemos por qué sufrir, de verdad, ajá, entonces, tienes un viaje a Monte Shasta, que es todos los años, vas a tener un viaje a Sedona, a ver los Vórtices, y vas a tener también, este, el retiro para mujeres, de verano, sí, entonces, te buscan en todas tus redes sociales, arroba Imelda Barragán, García, García, ok, arroba Imelda Barragán García, en Instagram, y en Facebook, ahí tú publicas, todo lo que, lo que, lo que estás, lo que estás haciendo, y lo que estás, haciendo, por supuesto, para, para el bien mayor, dicen que esos viajes son divinos, yo como que me voy a apuntar a uno de esos, porque, dicen que, que el viaje a Monte Shasta contigo, ah, por cierto, cuéntame, porque en uno de esos, tuvieron un avistamiento, ¿no? Sí, sí, ya van dos veces, este, el año pasado, que fuimos al Monte Shasta, estábamos arriba en la montaña, precisamente, meditando, estábamos disfrutando todos, y en esto, este, que teníamos un círculo, una de las chicas, rápidamente sacó su celular, y por tres, cuatro segundos, graba una nave, que pasa, y se mete a la montaña, entonces, yo lo subo, pues, a redes, y ya, hasta estoy invitada, a UFO Camp, que va a ser este mes, en La Romorosa, y también, una vez que veníamos de Sedona, veníamos un camión, como con 45 personas, y por 45 minutos, nos siguió una nave, Mario, o sea, todos lo vimos, lo grabamos, y estábamos encantados, entonces, estos viajes son muy mágicos, porque todas las personas, estamos en esta misma frecuencia, de elevarnos, de felicidad, de gozo, de disfrutar, de crecer, entonces, yo creo que la energía se siente, aparte que vamos a lugares de alta vibración. Qué maravilla poder ver eso, y qué maravilla poder, bueno, pues la energía, lo que hablaba yo también, hablo en mis conferencias, de cuando una unión de mentes, está en un mismo lugar, pues se crea una energía colectiva, y esa energía colectiva, esa unión de auras, por decirlo de alguna manera, crean algo padre, crean algo que maravilla, y si todo el mundo va a un lugar, a querer buscar lo mejor que es el lugar, a cargarse de energía, y a querer hacer un cambio en su vida, por supuesto, Dios, Padre, Madre, y sus ángeles, van a estar allí, y yo sí creo mucho en que hay vida extraterrestre, de que hay vida en otros planetas, porque no podemos ser tan creídos, de que solo aquí, y que somos los únicos, lo único es que a veces, ¿verdad? Nuestro ojo, hay cosas que nuestro ojo no puede ver, que no le han dado, no le han dado esa, todavía esa, esa magnitud, pero si te canalizas bien, y pones tu intuición grande, vas a ver eso y más. Exactamente, yo les digo, pensar que somos los únicos aquí, sería muy, muy inocente, y es como agarrar una cuchara, y sacarla del mar, y decir, mira, aquí no hay ningún tiburón, pues, lo mismo, este, pero este año, Mario, cada vez más, se va a ver avistamiento, este, y todo es positivo, todo es elevado, y mucho mejor, tenemos que estar en apertura, a este, a dar la bienvenida, a nuestros hermanos cósmicos. ¿Y dónde conseguimos tu producto? Porque tienes allí, vi que nos diste un ejemplo, con tus cartas, y tienes la agenda, ¿no? Sí, el diario del éxito, donde todos los días agradecemos, apreciamos, usamos herramientas de ley de atracción, como la fe, estoy feliz, agradecida, ahora que tengo el carro, la casa, la pareja, el dinero, el viaje, y todos los días estamos escribiendo, este, lo positivo, cómo quiero que mi día sea, el día de hoy, mi intención es sentirme, de un millón de dólares, feliz, en paz, tranquila, y también, pues, mi oráculo, este, que yo se los hice llegar la última vez, que es, es, 52 mensajitos, para una vida más inspirada, y es muy sencillo, nomás, agarramos el oráculo, lo ponemos en el corazón, pedimos un mensajito, y te voy a sacar una cartita aquí, dice, espera y confía, cuando algo no funciona, solo es que el universo, me tiene algo mucho mejor, suelto lo bueno, por lo extraordinario, extraordinario, ay Dios, imagínate, suelta, que la gente hay cosas, que le parecen buenas, y hay situaciones, que son extraordinarias, si, si, o lo puedo soltar, más vale malo, por conocido, o si, tengo esta imagen, que de repente, le cambia la vida, y no sabes tú, lo bien que te va a ir, me acuerdo, que yo me leí, un libro del maestro Osho, el día que yo estaba haciendo, mi cambio de vida, este, yo decidí, un día, que me iba para Costa Rica, vivir, no dije nada, ni en mi casa, nada, yo agarré mi maleta, y me fui, y hay un libro, del maestro Osho, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Coraje, que ese libro decía, justo cuando yo estaba, llegando a Costa Rica, estaba en una página, que dice, que si, uno va a hacer un lugar, y quiere hacer un cambio, y va con su maleta, de sueños, y con su maleta, de ropa, este, y va y dice, bueno, estoy abierto y receptivo, a que este lugar me sorprenda, ese lugar donde uno va nuevo, y si no te toca, pues, te puedes devolver, y no es el primero, ni el último, que se ha devuelto con la maleta, pero, ¿qué sabes tú, si es lo mejor que te podía suceder? Y yo dije, si a mí todo este viaje, se me ha dado tan maravillosamente bien, es porque algo, bueno, viene, si esto se me está dando, de esta manera, es porque algo maravilloso viene, y fíjate, comenzó mi carrera internacional, fue un momento decidido, pero, y dije, bueno, aquí estamos para darle, y bueno, Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos, que vamos conociéndonos por todo el planeta, mi querida Imelda, te quiero dar la mayor de las gracias, por estar aquí conmigo esta noche, esta tarde, ¿verdad? Porque lo hacemos a las seis de la tarde, todos los jueves, el universo es tuyo, con diferentes maestros, con técnicas, con temas, y es muy importante, este tema, de que uno tiene lo que desea, y lo que quiere, y qué importante saber, de que existe gente como tú, que uno puede ir a buscar, que uno puede ir, así como, ¿verdad? como tuviste tú tus maestros, yo tuve los míos, y cada quien busca su prosperidad, pero sobre todo, ayudado con personas, como dices tú, el Life Coach, es una necesidad, que tenemos que buscar, ayuda siempre, porque no, 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 no podemos saberlo todo, la ayuda es muy importante, y tener esa humildad, de poder, uno pedir esa ayuda, ¿no? que es algo importante, te quiero dejar las cámaras, de aquí del universo es tuyo, para que me des un mensaje final, y yo regreso a despedirme de ti, un mensaje final, para esa ama de casa, para esa mujer, que nos ve, porque el, sacando estadísticas, un 90%, 80% de mujeres, la que me ven, y quiero que le des un mensaje, de cómo hacer, para que la vida les cambie, ¿verdad? hablando de cambio, además no tengo que decirte, cuál es el mensaje que vas a dar, porque tú lo vas a dar, mil veces mejor que yo, y además, buenísimo, como eres tú. Pues, pues para, para ti mujer grandiosa, es de que descubras tu poder, brilles con tu luz, que no tengas ningún límite, que sepas que puedes hacer, tener, experimentar lo que tú quieras, porque las leyes, jamás fallan, nosotros fallamos como personas, pero las leyes no fallan, entonces si tú, quieres mejorar tu vida, este, tú mejoras, si tú quieres cambiar tu vida, tú cambia, si quieres que tu mundo cambie, el cambio es de adentro, hacia afuera, y que te propongas, que experimentes, que no te dé miedo tocar, el no ya lo tenemos, vamos a buscar el sí, entonces, mejorate tanto, que no puedas ser ignorada, mejorate tanto, que lo difícil, se te haga fácil, y lo caro, se te haga barato, siempre que viene una persona, derrotada, le digo, sabes que, no hay mejor venganza, que el éxito, mejorate, que no puedas ser ignorada, y esa siempre es la respuesta, a todos los problemas, mejorate, crece, invierte en ti, tú eres tu mejor proyecto, este, ámate, respétate, valórate, apréciate, y ponte tú, primero, segundo, tercero, y cuarto, entonces, el mundo lo puede hacer también. Qué maravilla, bueno, Imelda, y alguien que quiera una consulta contigo online, ¿la puede hacer? Sí, claro que sí. Tienes cosas online, que se comunican contigo a través de tus redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, con la era de acuario, que tenemos esta maravilla, tú estás en San Diego, yo estoy en Los Ángeles, y estamos haciendo aquí el universo es tuyo, así que es maravilloso esta era de acuario. Bueno, gracias por haber estado aquí esta noche, bendigo el bien en ti, siempre digo, esa frase, porque mi maestra de metafísica, y se la he enseñado a mucha gente, ya cuando me reciben en los programas y todo, bendigo el bien en ti, Mario, porque decía mi maestra, que uno cuando bendice algo, Dios te bendiga, estamos acostumbrados, Dios te bendiga, y es que uno bendice el lado positivo y negativo, y todo lo que bendice se multiplica, entonces cuando uno es específico con el universo, uno dice bendigo el bien en ti, porque es lo único que quiero que se multiplique, y que esa bendición llegue para que te expandas mucho más, y que esa maestría tuya, esa sonrisa, y esa luz, llegue a muchas más personas, gracias, gracias, gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. En apreciación infinita, gracias, me siento muy honrada de verte acompañado, feliz de la vida, y infinita gratitud. Y nosotros, si Dios lo permite, y Dios padre, madre está allí con nosotros, que sí va a ser así, porque esto va a crecer más, usted sintonícenos todos los jueves, a partir de las seis de la tarde, en El Universo Es Tuyo, a través de YouTube, a través de Spotify, y a través de Apple Podcast, búsqueme como Mario Bannucci, o como El Universo Es Tuyo, de las dos formas, te va a aparecer, y por supuesto, dale like, síguenos aquí, en nuestro canal de YouTube, suscríbete, y también, este, danos las cinco estrellitas, en Spotify, y en Apple Podcast, para que crezca, esta marea de positivismo, que estamos haciendo, con todos estos programas. Mil bendiciones, mi querida Imelda, y será esta otra oportunidad. Gracias.